Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal en YouTube y voy a enseñaros hoy como tenéis que montar una tienda online en Facebook de manera rápida y de manera totalmente gratuita. Bueno, en primer lugar esto es la welcome page que he preparado para esta tienda virtual online dentro de Facebook. La welcome page tal y como os expliqué en el otro tutorial se hace a través de un código HTML o importando una imagen a través de cualquiera de las aplicaciones de eFrame que tenéis disponibles en las apps de Facebook. Y lo primero que he hecho ha sido editar una imagen, he montado toda esta imagen con toda la fotografía, todo el detalle, el texto, como me interesaba, como iba buscando. Y lo que he hecho ha sido editar el código HTML e insertarlo aquí tal y como os mostré en el otro vídeo. Si tenéis alguna duda podéis volver al otro vídeo y consultar con la aplicación eFrame como pegar un código en HTML y con el programa de Composer. Voy a enseñaros en este tab lateral, aquí está la tienda online. Aquí en la tienda online, como ya soy fan, que ya le he dado el me gusta, lo primero que hace es que me está dando la bienvenida a la tienda. Esta pantalla la he diseñado yo a través de cualquier programa de Photoshop o el que más os guste de edición de imagen. Y bueno, he querido presentar una pequeña welcome page así como una welcome to the shop. Si entramos a la tienda, aquí podéis visualizar todas las referencias de producto que hemos dado de alta. En este caso se trata de productos de platos de ducha para equipamiento de baño y si pinchamos sobre un ítem, inmediatamente lo que nos hace es abrirnos la ficha de producto. Nos abre la ficha de producto, nos marca el precio que tenía PVP y el precio de promoción que hemos hecho con descuento. Aquí tenéis la cantidad, aquí podéis elegir el color del producto, aquí podéis elegir la medida. Aquí podéis ver disponibles los destinos de suministro y aquí en el Simmore podremos consultar todos los otros países en los que está disponible en este momento este producto que se han elegido países del norte de Europa como Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia o Suecia. Si queremos visualizar el producto, hacemos clic, visualizamos el producto perfectamente. Esto tiene unas medidas de 450 por 450 píxeles y si le damos al Next, pues bueno, veis que tenemos aquí un viewer, pues muy interesante, podemos ver el producto perfectamente. Si queremos ver más información del producto, podemos venir aquí, vemos información del producto, vemos las fotos, código, cantidad disponible, perdón, la categoría, la descripción y características del producto, las diferentes imágenes y un vídeo que está aquí colgado, el item este, que también lo podéis visualizar a través de este pequeño GIF que figura aquí de YouTube, donde ahora nos abrirá el vídeo, ¿veis? Tenemos aquí el vídeo y lo podemos visualizar en cualquier momento. Tenemos aquí el código BIDI, que es el código de barras del producto, podemos compartirlo con Facebook, con Twitter, darle al me gusta y podemos hacer lo que es la gestión de la compra. Aquí tenemos todo lo que son términos comerciales y políticas, comerciales para el envío a estos países. Aquí tenéis una pequeña descripción de la empresa y aquí si cualquier usuario quiere reportar algún tipo de comentario o reportar algún tipo de violación de los términos de uso de Facebook, pues bueno, puede hacerlo. Básicamente, esta es la ficha de producto, si me voy a comprar ahora, veis que aquí ya tengo añadido un producto en el carrito y vamos a ver si os muestro cómo podemos hacer el checkout. Venimos aquí el carrito, podemos hacerlo por aquí o podemos hacerlo por aquí. Y ahora aquí nos especificará que tenemos seleccionado un producto solo de 70 por estas medidas, de 91 a 100, en esta cantidad, y aquí, en caso de que yo fuera un usuario, porque en este caso estoy como administrador, tendría un botón que me diría Secure Checkout o Checkout, algo similar, a través del cual hago ya todos los pasos de lo que es la compra, que es de meter datos personales, dirección de envío, hacer el pago online a través de una pasarela como pueda ser Paypal, etc. Entonces, pues bueno, básicamente esto es un poco la tienda y yo lo que he hecho ha sido añadir aquí varias aplicaciones, por ejemplo, veis aquí que he añadido la aplicación de PDF y esto lo que me permite es que puedo subir cualquier archivo en PDF para que un usuario que esté interesado en ampliar una información a determinado producto pues pueda visualizar aspectos o información más técnica o ampliada respecto al producto sobre el cual está interesado. Vamos a darle un par de segundos, bien, mirad, ahí lo tenéis, veis ahí tenéis el PDF, lo podéis ir pasando, lo podéis ir bajando con la barra de desplazamiento y tener pues una información añadida a vuestro espacio, que tendrá fantásticamente bien. Aquí he hecho otra cosa, que ha sido añadir una aplicación que se llama YouTube for Page, que significa que es una aplicación de YouTube para colgar tu canal de vídeos y asociándolo a un nombre de usuario inmediatamente te cuelga todos los vídeos que tengas asociados a esa cuenta en YouTube. ¿Veis? Por ejemplo, veis aquí tengo varios vídeos colgados, sobre todo que tratan un poco de la instalación del producto que vamos a vender, ¿vale? Básicamente son los tres apartados y luego por último aquí tenéis el apartado de fotos como cualquier otro perfil donde podéis subir vuestras fotografías ya bien sean de producto, de aplicaciones o de lo que queráis y las podáis visualizar pues de una manera mucho más útil para que el usuario pues las pueda ver. Y estaréis diciendo, bueno, muy bien, ¿y esto cómo se hace? Bueno, os lo voy a explicar, esto es muy fácil. Por un lado teníamos la Welcome Page, os lo recuerdo, código HTML, diseñábamos la imagen con Photoshop, la pasamos a Composer y si no os recordáis muy bien podéis ver el otro tutorial. Esta es la aplicación SkyShop. Es una aplicación totalmente gratuita, tiene un interface muy parecido al de Facebook con lo cual es muy fácil trabajar. La podéis instalar, la instaláis en vuestro perfil como administrador y luego la aplicáis a cualquiera de vuestras páginas. Si vamos a Stores podemos visualizar pues que tengo ya aquí mi tienda, aquí me está diciendo si la quiero adjuntar alguna de mis fanpages de cualquiera de las que tengan construidas, aquí tengo por si quiero añadir algún item, aquí tengo las condiciones de transporte y de impuestos y aquí tengo el botón para abrir o cerrar la tienda. En Add Items, aquí tenemos todos los productos que hemos dado de alta, con todas sus características, si queremos añadir un nuevo item o queremos, veis por ejemplo, es la información básica de ese item. Veis aquí yo tengo un campo para la descripción, tengo un campo para precio, tengo Advanced Settings que ya son código de producto, puedes asociar aquí tu vídeo corporativo, tu vídeo de YouTube, darle la categoría y luego ya aquí lo que he hecho ha sido añadir opciones avanzadas porque me interesaba mucho que el usuario pudiera elegir el color, veis que lo tengo editado como un filtro y la dimensión, la medida, podemos darle aquí como producto destacado que le va a poner una bandita como producto destacado y el item si está disponible o no está disponible. Y aquí tengo las imágenes, aquí puedo gestionar todo lo que son mis imágenes, puedo asociar una imagen como imagen principal o puedo eliminar una foto, puedo añadir más, etc. En Global Settings, aquí lo que tengo es toda la configuración, tanto del origen de la mercancía como los diferentes países a los cuales voy a dirigir el material, tengo la tabla de impuestos y de Rates, intereses. Aquí tengo la gestión de órdenes, este es mi backend a través del cual, veis, yo por ejemplo aquí he hecho una prueba, he hecho una compra virtual para visualizar un poco pues como entraba la información y como quedan registrados los datos, veis. Tenemos aquí el ID de la transacción, tenemos la información, el status, etc. So, shipping details, veis, este es el nombre del usuario que lo he hecho yo en este caso, que sería el nombre, el apellido, el país, aquí tengo todos los datos, correo electrónico de la persona que me ha comprado el producto. Fanpage, en esta pestaña de aquí, lo que estoy haciendo es que estoy asociando esta tienda o esta aplicación a cualquier otra de las páginas de fans que ya tenéis, yo tengo bastantes páginas y lo podría asociar a cualquiera, veis, yo por ejemplo lo tengo asociado aquí. Podría asociarlo a cualquier otra de las páginas que tengo. Y aquí tenéis la ayuda. Este es un pequeño repaso un poquito de esta aplicación, Sky Shop, es como tenéis que montar una tienda virtual online, podéis utilizar cualquier otra tienda online, tienen un coste relativamente bajo, 10, 12, 15, 20 dólares mensuales, y bueno, eso ya va a gustos, cada usuario puede elegir y puede seleccionar sus intereses. Así que, eso es todo amigos, espero que os haya gustado, espero que haya sido útil y que pronto podáis tener vuestra propia tienda en Facebook, podéis hacer mucho negocio y ya sabéis chicos, si os ha gustado mi trabajo, si os ha gustado mi vídeo, no olvidéis darle al me gusta y colaborar con mi causa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, amigos.